Avanzar es encontrar más opciones de acercarnos a la gente para mejorar su vida. Es que no tengas que sacar tu billetera y que puedas hacer compras con el celular. Es que puedas pedir, dividir y pagar la cuenta desde una aplicación. Es no dejarte por fuera de disfrutar las mejores experiencias de entretenimiento. Es sentir la libertad de no llevar efectivo a un concierto. Y es lograr que hasta los que no pueden oírlo vivan por primera vez. Es que no haya razones para detenerse en la carretera. Es darte más opciones para que puedas elegir. Avanzar es cambiar la forma de ver las cosas. Por eso estamos cambiando nuestra imagen. Grupo Aval. Avanzando.